¿Qué es la información local? Pues vamos con la información local, bueno pues desgraciadamente pues cada vez más manchas al tigre como dicen por ahí, bueno pues el año pasado siete empleados de Limpia presentaron una denuncia contra el jefe de Limpia Enrique Rafael Morales por diversos actos que no le permitían trabajar a gusto, el pasado mes de mayo se dio una resolución a esta denuncia. El pasado 13 de abril del presente año el presidente municipal interino José Luis Chagoyán emitió una resolución ante la solicitud de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del jefe del departamento de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el señor Enrique Rafael Morales, esto tras la denuncia realizada a mediados del 2014 por siete empleados de dicho departamento en donde evidenciaban hostigamiento sexual a las servidoras públicas, solicitud de dinero a todo servidor que faltaba un día laboral y venta de plazas en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, conductas que traen consigo un beneficio a favor del denunciado. Tras recabar las declaraciones de los denunciantes entre las que resaltan acusaciones de insultos, amenazas, proposiciones indecorosas, corrupción, cobros indebidos a los empleados, insinuaciones sexuales y faltas de respeto, además de cambio de puestos de trabajo sin justificación alguna, todo lo anterior realizado por Enrique Rafael Morales, jefe de Limpia, se determina que las pruebas no son suficientes debido a que no se observa que las declaraciones rendidas se basen en circunstancias de modo, tiempo, ocasión y lugar, por lo que son consideradas vagas e imprecisas, ya que los testigos simplemente declararon hechos propios, pero en ningún momento se preguntó o investigó lo que diera génesis al procedimiento según señala el documento. Cabe señalar que este procedimiento turnado al presidente municipal llevó cerca de un año para llegar a una resolución en donde las únicas pruebas que se presentan son las declaraciones de los denunciantes y se señala que el acusado Enrique Rafael Morales ofreció testimonio de siete personas más, declaraciones que no se dan a conocer. Bueno, pues ahí está la situación que este gobierno, que bueno, pues para que les comento ya, ha sido una situación que no tiene remedio y que finalmente pues el ciudadano ya emitió su opinión sobre esta administración. La peor que ha habido en San Miguel de Allende, no hay comparación y bueno, pues ante una... y muchos dirán, ¿saben qué? Es que no fue nuestra culpa, ¿no? Se rindieron ante Mauricio Trejo y ahí les voy a decir los regidores que de verdad lamentable y algunos los conocía, algunos pensé que pues iban a tener siquiera un poquito de decencia por los sanmiguelenses, que iban a luchar por los sanmiguelenses, que bueno, pues Marta Rocío López, ahí te va un saludo y de verdad, qué lamentable lo que realizaste en esta administración. Manuel Rosas, qué lamentable, de repente pensé que en tres candidaturas tú querías algo bueno para San Miguel de Allende. No, lo único que buscaban eran posiciones, lo único que buscaban era estar ahí y cobrar un sueldo y colocar posiciones, porque finalmente fue a lo que se dedicaron, colocar chambas, trabajo y ¿saben qué? Les importaba San Miguel de Allende, un bledo. Eso fue lo que pasó con personajes de este tipo. Hoy Manuel Rosas era regidor, pero de verdad, qué lástima que... y yo fui compañero de la escuela de Manuel Rosas y hoy puedo decir qué lástima que personajes de este tipo hayan sido lo que hoy son. Desgraciadamente no les importaba San Miguel de Allende, les importaba su posición personal, les importaba hacer algo para ellos, pero no por San Miguel de Allende. Y hoy ahí están los regidores que los vamos a ir contando, porque no fue Mauricio Trejo, fue el doblez que tuvieron todas las personas que ante Mauricio Trejo, que de verdad ni siquiera, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Hoy la verdad es que le hizo un daño tan tremendo a San Miguel de Allende, pero lo permitieron, ¿quién? Regidores, colaboradores, personas que estuvieron ahí y que nunca levantaron un dedo para decir esto no está bien. Y bueno, hoy nos quedan algunos meses en donde se van a llevar lo que puedan, porque para eso llegaron al gobierno, para llevarse todo lo que podían. Y ¿saben qué? Es lo que van a hacer. Se van a llevar hasta los excusados de la presidencia municipal, porque para eso llegaron y es para lo único que han estado ahí. Solaparon a Mauricio Trejo, sí, pero también por sus intereses, por intereses que ellos tenían para poder ellos también llevarse algo. O sea, no se llevó solo Mauricio Trejo todo lo que decían. Ah, es que Mauricio Trejo tiene mucho dinero. No, no, no es que tuviera dinero. Llegó a robarse todo lo que podía y en complicidad con todos los demás que han estado ahí. Y ahí están los regidores. Y hablamos principalmente de los priistas. Hablamos de cinco regidores priistas, más le sumamos a Javier Álvarez, que también fue otro de los regidores, que siendo del PAN, colaboró tremendamente. Hoy su hermano es diputado local también por el PAN. O sea, hay que ir viendo cómo se van haciendo estas posiciones para que, pues no comentamos los mismos errores. Hoy hay un voto de castigo para este gobierno, pero ahí quedan algunos, ¿no? Ahí quedan algunos. Ya investigaremos qué hace cada uno de ellos y, bueno, pues vamos a ver qué hace el diputado local Juan José Álvarez para poder realmente, pues, ver si trabaja en favor de los sanmiguelenses o a favor de que Mauricio Trejo no pague junto con todos los cómplices que tuvo en este gobierno. Pero bueno, en el gobierno siempre hay quien se protege. Pero bueno, ahí está una denuncia más de lo que pasa en este municipio. ¿Les doy otra? Bueno, pues, Hilaria Ramírez, vecina del Montecillo de la Milpa, denuncia que desde hace un tiempo se ha estado saqueando la arena del río con maquinaria causando daño y destrucción a la orilla del río. Nosotros somos parte del Consejo del COSIRA, que es Consejo Ciudadanos Rural del Agua. Ya muchas comunidades saben de qué se trata. Trabajamos con CEDESA, que es de Dolores, que es el Centro de Desarrollo Agropecuario de Dolores Hidalgo. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. El día de hoy venemos a denunciar, donde se junta el río San Damián, el río Laja, están extrayendo arena. Bueno, hace muchos años lo hacen. Pero desde hace algunos meses nos dimos cuenta que había muchas máquinas con las inventadas manos de chango que les dicen. Nosotros ignoramos si hay permisos o no, porque no lo sabemos. Pero hemos estado investigando y se supone que los permisos son de dos. Tienen que dejar dos metros de cada lado de las orillas para no dañar las raíces de los sauces. Para, pues sí, tener vegetación todavía en el río. Pero creo que no lo están haciendo porque se ven sauces derrumbados, se ve una destrucción total en esa área. También sabemos que se debe de excavar nada más un metro. Tenemos fotos, hemos sacado fotos donde se ven ya agujeros grandes, que no es de un metro. Entonces sí queremos hacer algo porque es un río muy bonito. Yo creo que todos lo saben porque los fines de semana se llena toda esa área de gente que van de visita, pasear, porque pues es bonito estar en el agua. Y hay una destrucción, está empezándose una destrucción. Se nos va a acabar, pues si se están dañando las raíces de los sauces, se van a ir secando. Pero además el cauce del río, la arena tiene su motivo, o sea, para que haya, sea sinuoso y finalmente no tome velocidad del río. Eso es para lo que sirve la arena. Los ríos más viejos tienden a ser más serpentosos. Entonces, si viene una creciente grande, pues ¿quién van a ser los afectados? Y no todos los que viven a las orillas de los ríos. Y aparte los cultivos que hay, la fauna, todo lo que hay se va a ir acabando poco a poco. Nosotros no queremos un río devastado, un río seco, queremos nuestro río como lo tenemos, como la naturaleza nos los da, bonito. Entonces sí queremos hacer algo porque aparte se derraman aceites. Obviamente necesitan aceite, necesitan algo para hacer charandar sus máquinas. O sea, ensucian el río con la maquinaria. Se nos van a acabar nuestros peces, nuestras tortugas, todo lo que está dentro del agua y que es bonito y que nos gusta a todos. Aparte nos encanta estar ahí. Entonces nos va a ir acabando poco a poco. Entonces queremos hacer algo para que se tenga esto. Porque aparte se nos destruye. Aparte supuestamente pues tenemos una comunidad turística. ¿Quién va a querer ir a ver el río? Ni nosotros vamos a querer ir a ver el río así. Pero esto, ¿quién lo autoriza? ¿Quién es el ganón? ¿Son empresas? ¿Ya hablaron con la economía municipal? No, nosotros lo ignoramos todavía. O sea, a lo mejor tienen permisos, pero ahora sí que el beneficio de pocos es destrucción de muchos. Claro, no, pero además debe de haber un control y ecología debería estar ahí presente, ir a ver todo esto. La verdad es que es un desorden porque finalmente ecología, para eso está, para cuidar. El señor Víctor Velázquez venía del Partido Verde Ecologista, que la verdad ya es una burla eso del Partido Verde Ecologista, porque se las dan de que viven de cuidar la ecología. Y bueno, pues yo no sé dónde está el señor Víctor Velázquez. Aquí hay un ejemplo más de, pues que ni siquiera se han asomado ahí. Pero hay negocio en eso. Sí, pues para eso. Digo, sacar saltar más, un negociazo. Pues yo de que, recuerdo son varios años de que han extraído arena de ese canal, pero pues ya basta, o sea... Pero con orden. Pero con orden, ajá, ya... Que no estaban sacando ya así como... Sí, pues ya... Con todo lo que pueden. Yo iba, me gustaba andar ahí en el agua nadando, pero estaban, ya había unos agujeros grandes que uno tenía que tener cuidado para no sumirse en esos agujeros. O sea, ya de eso ya tiene unos 12, 13 años. Entonces, hasta ahorita yo pienso que ya, ¿no? Ya necesita... Ya fue como sacarle todo. Ya fue, ajá. Sí, porque ya ahora... Lo están acabando. Lo están acabando y se van a acabar todo. ¿El río viene desde dónde? ¿Desde qué comunidad más o menos? El arroyo de San Damián nace de un manantial y se viene, pues... ¿El manantial dónde está? No, no, pero está... Se supone que se llama arroyo de San Damián, ha de estar dentro de este municipio. Ajá. Entonces viene, pues pasa por varias comunidades y pues ahora el río Laja, pues con mayor razón. Y es donde se juntan los dos ríos. ¿El río siempre tiene agua? Sí, siempre tiene agua, supongo que por lo mismo de que es un río que está bonito. Ajá, de que brota, tiene manantiales, aparte tiene mucha vegetación, que pues le da humedad y que retiene el agua bajo las raíces. ¿Ahorita con la lluvia está bajando más agua por el río? Sí, sí está bajando más agua. ¿Y no hay con qué se detenga? Porque le están sacando toda la arena. No, porque pues le están quitando el cauce del río. Están acabando con las raíces de los árboles. Están acabando con las raíces de los árboles. Tenemos fotos donde se ven los árboles quebrados. Para entrar máquinas y todo eso necesitan destruir. O sea, obviamente. Acaban con los peces, acaban con todos los animales cercanos. Acaban con los peces, las tortugas, todo lo que hay. Mucha gente le gusta ir a pescar al río, pero pues ¿qué van a sacar? Peces contaminados, llenos de grasa, llenos de aceites. Llenos de aceite. Y no han recibido ni una sola llamada del gobierno municipal. No, nosotros ya en la comunidad, como pues transita mucha gente por la carretera, pues obviamente todo el mundo se da cuenta. Nosotros por ahí pasa el camión o así. Tenemos que pasar por ahí siempre. Y veíamos esas máquinas y pues sí nos comentábamos entre la comunidad. O sea, decíamos ¿quién dio permiso de eso? Pero pues hasta ahí no nos... Bueno, que el resto también hace en la comunidad de Manantiales. Este municipio precisamente es un manantial. Ahí es la comunidad de Manantiales. Y la verdad es que las comunidades, esto es parte de su vida. Esto es parte de lo que disfrutan. Es de nuestra cultura y de nuestra naturaleza. Y como tú lo dices, ¿por qué no llevar a tantos turistas? Somos la ciudad número uno en el mundo para visitar. A que disfrute de estos lugares. Es que deje algo el turista, que se instrumenten formas en que estos lugares se puedan visitar por los turistas, que se respeten y que además pues dejen una entrada económica para las personas de esas comunidades. Se supone que somos ruta de capilla de indios. Ajá. Como ve usted, Víctor Velásquez, que bueno, pues muy cercano al Partido Verde y que pues la verdad es que los principios del Partido Verde parecieran ser de papel. ¿Por qué? Porque finalmente ahí está, lo que realizan, les vale un serenado cacahuate lo que pase en nuestro municipio. Y bueno, pues ahí está el Víctor Velásquez que finalmente va a pasar sin pena ni gloria por la dirección de ecología en nuestro San Miguel de Allende. ¿Y saben qué? A mí me gustaría que hoy Víctor Velásquez me hablara y me dijera, ¿sabe qué? Eso no es cierto. Pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque la verdad están coludidos, lo único que les interesa es el dinero y no se van a comer el dinero. Cuando acaben con nuestra situación de la ecología, del agua, de la lluvia, de todo esto que están acabando con los árboles, con los ríos, pues la verdad no va a haber regreso. Pero bueno, ahí está ese Víctor Velásquez que finalmente pues me da lástima, me da lástima que pues hayamos tenido directores de esa calaña. Pero bueno, ahí está. Felicidades a Hilaria Ramírez que se atreve a denunciar estas situaciones y que bueno, pues hoy pareciera que la gente empieza a perder el miedo sobre denunciar lo que pasa en San Miguel de Allende. Y bueno, vamos ahora con, en el mirador, pues acabaron ahí con varios de nuestros recursos porque de las pocas cosas que hizo esta administración fue remodelar el mirador, el mirador que muchas personas le dicen Pedro Vargas porque está cerca de la casa de Pedro Vargas. En este mirador vean ustedes lo que ocurrió. Nos encontramos en el mirador por muchos conocidos como el mirador Pedro Vargas que está junto a la casa de Pedro Vargas en la entrada de San Miguel de Allende. Y bueno, pues ustedes ven toda la destrucción que pues aquí debe haber ocasionado pues algún camión grande. No tenemos información de las autoridades como ha sido ya una costumbre de esta administración, pero vean la destrucción del poste con la lámpara, del parabús y bueno pues de instalaciones que están aquí. Y simplemente hay una cinta que dice precaución, finalmente pues son mobiliario que costó bastante dinero, que son bardas recién hechas y que bueno pues ante esta situación pues lo único que vemos es cómo quedó toda esta destrucción y pues parece ser de que fue algún camión grande el día de hoy por la madrugada. Pero bueno pues aquí vemos toda la destrucción que se causó en este mirador y que bueno pues será al costo de los ciudadanos porque pues no ha habido ninguna información por parte de las autoridades municipales de quién fue el que causó este accidente. Bueno pues reportando aquí desde el mirador Pedro Vargas, como lo conocemos los sanmiguelenses. Pues ahí está, hubiéramos preferido un comunicado oficial que nos dijera bueno pasó esto, ocurrió esta situación. Platicamos con los vecinos que llegaron desde las 6 de la mañana y pues ya no vieron ninguna, pues ya no vieron al camión, ya no vieron lo que ocurrió ahí, pero bueno finalmente estas instalaciones se pagaron con nuestro dinero y bueno pues al municipio la verdad es que le vale un cereal a un cacahuate, ya perdieron la elección, la gente ya expresó su voto en favor de que ya no siguieran ahí, pero bueno van a seguir por más de 100 días pues haciendo de las suyas porque finalmente tendrán sesiones de ayuntamiento, ya vimos una sesión que vendrá en donde se van a autorizar usos de suelo, en donde seguirán metiéndose en, bueno ya no quiero decir, se van a llevar dinero para sus bolsillos, pero pues ojalá que la gente nunca vuelva a voltear a estos personajes, la verdad es que son nefastos, son gente que le han hecho mucho daño a nuestro San Miguel y que ojalá que tengan los nombres presentes porque a lo mejor nada más tenemos presente el nombre de Mauricio Trejo que pues aprovechó una coyuntura en San Miguel de Allende y que hoy es el hombre más repudiado del pueblo y que finalmente pues ojalá que ya no siga haciendo negocios con nuestra ciudad, pero bueno pues parece ser que eso es más complicado porque bueno pues con el dinero que se ha llevado de nuestro dinero público, bueno pues seguirá comprando muchas de las cosas de nuestro San Miguel de Allende. Teresa Duarte dice, estoy de acuerdo con que, con lo que dice Javier, que Manuel Rosas es lamentable que quiera seguir viviendo del enario público, ya que no ha podido ejercer su profesión, hombre pues como lo va a ejercer, como abogado solo viviendo del pueblo y va a vivir tres años más, va a seguir cobrando, esperemos que la siguiente administración pues no le permita seguir colocando allí a todos sus cuates, siguiendo pues negociar, negociar que pues tiene un poder público y que desgraciadamente a todos aquellos que lo siguieron durante tres campañas, creyendo que Manuel Rosas pues era un personaje que quería algo bueno por San Miguel, pues se dieron ya cuenta de lo que ha significado Manuel Rosas, compañero de escuela, que desgraciadamente bueno pues se da uno cuenta de cómo operan ciertos personajes en nuestra ciudad, esperemos, esperemos, hay una gran expectativa que San Miguel vengan otros tiempos, vamos a ver cómo se vienen, esperemos que esta nueva administración pues realmente opere por San Miguel de Allende, vamos a ver, ya la esperanza a veces como que a los ciudadanos se les empieza a acabar, y bueno, miembros del colectivo 41 invitan al evento que tendrán este viernes 26 de junio como parte de sus actividades. queremos invitarlos a todos a que asistan el día viernes a las 6 de la tarde frente a la parroquia en el jardín principal de San Miguel de Allende para que participen con nosotros en un evento el cual está denominado, estamos convocando a una mega marcha virtual que lleva como eslogan en Guanajuato con derechos y equidad, donde van a poder saber más acerca de por qué las organizaciones LGBTIQ estamos pidiendo matrimonio igualitario. Sabemos que hay mucho desconocimiento y que actualmente se está abogando acerca del matrimonio desde la perspectiva de la iglesia, pero la invitación también es a que se informen y que tomen en cuenta a las familias que hay a su alrededor. Si todas tienen las características básicas de papá, mamá, dos hijos, perro y una casa con cerca. Muy bien, bueno, platicamos cómo será la dinámica de este evento. Bueno, ese día tenemos planeada una sorpresa muy vistosa para visibilizar el evento y aparte leeremos una carta abierta donde estamos hablando acerca de las razones por las cuales legislar acerca del matrimonio igualitario y haciendo la invitación al gobernador del Estado de Guanajuato, así como a los legisladores que salen de la actual Cámara de Diputados y a los que ingresan para que puedan legislar y generen las modificaciones al Código Civil del Estado de Guanajuato para estar acorde con lo que dicta la Constitución. Muy bien, ¿ese será el punto de reunión? ¿Se hablarán de algún lugar? ¿Me mencionabas de una marcha virtual? ¿Cómo es esta? Ok, la marcha virtual es más bien como una manifestación en las redes sociales vía Facebook, Twitter, Instagram y todas aquellas que tengan. Estamos promoviendo un hashtag que es Guanajuato con derechos y equidad y esto es una mega marcha virtual porque estamos convocando a todas las organizaciones del Estado de Guanajuato. Nos gustaría tener presencia de los 46 municipios del Estado donde la comunidad LGBTIQ y personas que no necesariamente formen parte de la comunidad pero sabemos que tienen padres, madres, sobrinos, amigos que son heterosexuales y que están a favor de la causa, que se unan a esta mega marcha virtual que estamos convocando. Y ya una vez en el jardín principal, la idea es que la comunidad de San Miguel de Allende, Guanajuato por lo menos desde Colectivo 41 se entere de qué se trata el asunto del matrimonio igualitario. Ok, el horario de reunión en el jardín es el día viernes a las 6 de la tarde frente a la parroquia. Y yo solo quisiera terminar invitándoles a organizaciones, personas, más grupos que quisieran ser parte de este movimiento de Guanajuato con Derecho y Equidad por favor contáctenos por Facebook en Colectivo 41 México o nuestro correo electrónico que es colectivo41.casa.org.mx o si quieren tener más información nos pueden llamar al 415-121-5565. Muy bien, ¿se han sumado ya organizaciones? Sí, claro, ya contamos con organizaciones de Irapuato, de Silao, de Celaya, de León y de Guanajuato Capital. Estamos buscando más y más y más. Bueno, pues ahí está esta situación del Colectivo 41 y uno que, bueno, pues habla de esta situación en donde, pues, todo el mundo opina, ¿verdad?, sobre la situación de los matrimonios gays. ¿Habrá perros gays? ¿Hay perros gays? ¿No? Sí hay, ¿verdad? Yo sí he visto unos por ahí. Ok, bueno, el día de hoy, el día de hoy... No, 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 es que me dé risa, pero aquí me están comentando. Ok, bueno, pero ¿cómo son los perros gays? ¿No sabemos? Ok, ya no me meto en ese show. Ok, el día de hoy, miembros del FAX tuvieron una reunión con el presidente electo Ricardo Villarreal. El Edio Sánchez nos habla sobre esto. Esta mañana, miembros del Frente Amplio Cívico San Miguelense se reunieron con el presidente electo Ricardo Villarreal con la finalidad de plantearle algunos temas de interés social para que sean tomados en cuenta ya que esté al frente en su periodo de la administración. Además, le hicieron saber que este grupo será proactivo participando con propuestas que sean viables para la ciudad. Así lo hizo saber el doctor Eladio Sánchez del FAX. Hay muchos temas muy importantes que nos tocó el señor presidente. La transparencia, las fuentes de trabajo, concluir algunas obras, el contacto que tiene él desde este momento ya está tratando de encauzar algunos recursos a nivel nacional y estatal para que ya comenzando su periodo de gestión ya tengamos dinero para solucionar varios problemas, varias situaciones que están inconclusas, por ejemplo, la concha acústica, varias cosas de turismo, el alcanzar la estación, en la estación propiamente hacer una cuestión de artesanías para apoyar a la industria, a la pequeña industria que es de los artesanos y varias cosas que son muy importantes para nosotros. Vamos a ver que seguiremos siendo nosotros vanguardistas y estaremos atrás del gobierno para que así con el entusiasmo que vemos a este joven electo vayamos nosotros a estar al pendiente de lo que se presente y siempre él nos dio una apertura extraordinaria a la ciudadanía, en este caso al Frente Amplio Cívico San Miguelense, para que hablemos, platiquemos y tratemos los asuntos antes de que después ya seamos reactivos, porque se había imaginado que éramos reactivos, que actuábamos en consecuencia de, y sin embargo ahora está bien definido que somos proactivos, es decir, conjuntamente con el gobierno, a actuar. Y eso es lo que buscamos, buscamos estar conjuntamente con el gobierno para estar adelante en todas las acciones que se beneficie para nuestro pueblo San Miguel de Allende. ¿En el gobierno actual no se les permitió ser proactivos? La realidad es que fuimos más reactivos, ya que hubo varias situaciones que a lo mejor no le pareció al gobierno actual, eso del préstamo que solicitaron a los 40 millones de pesos para endeudar a San Miguel por 15 años, pues nosotros fuimos a la Cámara de Diputados a evitar que sucediera, eso fue una reacción. No pudimos hablar con el señor presidente y con el cabildo para decirles que no estábamos de acuerdo los ciudadanos, no se nos tomaba en cuenta y eso y algunas otras cosas del deporte, de turismo, de ecología, pues no tuvimos oportunidad de platicar con el gobierno municipal actual. Y creo y espero que los san Migueles que nos están oyendo y los que nos están viendo sepan que aquí el Frente Amplio Cívico San Miguelense ahora ya tenemos también jóvenes que se han integrado y que van a ser los vanguardistas de este frente, porque nosotros dejaremos la estafeta, los jovencitos se quieran acercar para que formemos ese grupo, lo fortalezcamos y con las ideas que tiene, como ahora se expresaron, vamos a tener junto pueblo y gobierno un verdadero San Miguel Allende como lo queremos. Y bueno, pues ahí está lo que dicen hoy miembros del FACS y bueno, pues Helado Sánchez sobre cómo tuvieron esta reunión con el presidente electo Ricardo Villarreal. Francisco López, que si les digo quién es Francisco López, me va a decir quién es ese. Bueno, pues es el Titoi. Comenta sobre el mal estado que guardan las canchas del parque debido a los distintos eventos que han realizado en este espacio. Comenta además de la falta de mantenimiento de las fuentes. Francisco López, el Titoi, hace saber su inconformidad en cuestión del uso que se le ha dado a las canchas del Parque Benito Juárez, mismas que no les han dado mantenimiento y esto se puede ver en la pintura antiderrapante que se le colocó en la administración pasada y que ahora se nota el descuido que se ha tenido sin darle un poco de mantenimiento. La situación de esto es que en las canchas del Parque Benito Juárez, pues ya, ya, yo creo que los que organizamos allí eventos deportivos, desgraciadamente vemos con tristeza de que están acabando con el deporte, especialmente con el básquetbol, porque ya no hay mes que no hagan un evento allí y que nos perjudiquen en las programaciones y en los eventos mismos de estos, ¿no? Pues nos vamos tiempo atrás, hace 15 años, pues había 20, 25 equipos de niños y si nos vamos atrás había 60 equipos de niñas y niños. Entonces, ahora vemos con tristeza que no hay ni uno, no hay equipos de niños, no hay campeonatos infantiles ni juveniles. Y hay un campeonato varonil y uno femenil, pero las situaciones que no nos dan, ya no tuvimos oportunidad. En la administración pasada, pues anduvimos luchando allí para que se nos pintara la cancha con una pintura antiderrapante, porque, pues era un problema, acá se las paga en todo. Y desafortunadamente con los eventos de su venta de taquitos con chef, pues ahí hacen sus fritangas, ahí tiran el aceite, ya la molaron, ya la misma cancha ya tiene un desnivel de dos centímetros. A los que saben del deporte y todo eso, pues es un obstáculo, porque Dios no lo quiera, un día alguien que vaya para atrás se vaya a tropezar y vamos a estar lamentando un accidente muy grave. Por otra parte, habló de los trabajos que se están haciendo en la llamada Fuente Chata o del golpe de vista. Menciona que a su vez los trabajos que están haciendo no son los adecuados y el recurso a aplicarse para la reparación de fuentes que están ocupando es excesivo. Está una fuente, la Fuente Chata. Caramba, ves tú allá a los trabajadores, ves tú allá a los sergineros, a los arquitectos, a los representantes de la misma presidencia, pues nada más haciendo nada, carajo. O sea, da tristeza cómo están haciendo ese trabajo. Lo que necesitaba esa fuente para lo muy particular es que se está quebrando a la mitad y era tener lo que antes nuestros antepasados le ponían una contrabarda que ya se tenía, se la quitaron. le pusieron una yuca que es la que están tumbando ahí. Entonces, eran unos arcos para detenerla. El letrero que ya se terminó, pero el aplanado, lo de adentro de la olla, pues era pintarla o no sé. Tumbaron el aplanado que no tenía ni ocho años y un aplanado bueno y ahora no acaban en dos meses que llevan. Entonces, es dinero, dinero, dinero tirado. Le picaron, le echaron cemento blanco, pero ahora no les gustó. Y allí cuando le estaban echando eran ocho trabajadores. ¿Ya cómo nos sale al ciudadano a esas obras? A mí, pues ahí tenemos un negocito, tenemos la tienda. Y van maestros albañiles ya de 50, 60 años. Y dicen, hombre, si estos dicen que le va a costar 300 mil pesos, me la hubieran dado a mí. Yo la hubiera hecho en menos tiempo y lo hubiera hecho en 50, 60 mil pesos. Porque ya sé lo que voy a hacer. No voy a inventar, tumbar, hacer tumbar, hacer tumbar, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí. Allí nos dijeron que también por ahí en otro canal, dijeron que eran 3 millones de pesos para la compostura de las fuentes. Según son las 4 del Jardín, las del Parque Benito Juárez. Y esta, pues les toca como de unos 800 mil pesos por fuente, ¿no? Entonces, pues buen billete. Lástima que no soy maestro albañil. Ahí está el famosísimo Titoy. Y bueno, ¿saben cuánto ha costado la remodelación de esta fuente ahí del golpe de vista? Como nunca nos dicen, pues entre los rumores, dicen que 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Que bueno, ustedes ya saben cómo se reparten estas situaciones. Pero bueno, nos seguirán, no voy a seguir robando porque se oye muy feo. Nos seguirán, pues, este, atendiendo a base de un costo muy alto. 3 millones de pesos, dicen que es lo que costó la remodelación de esta fuente del golpe de vista, que es un golpe para los ciudadanos. 3 millones de pesos. Oiga, yo se las haría por 2 millones 999 mil, 999 pesos con 99 centavos. Caray, sale más barato. Oiga, vamos con Ricardo Villarreal, presidente electo. Comenta cómo se estará trabajando respecto al deporte y a recuperar los espacios deportivos del municipio. En los últimos días se han tenido algunas denuncias ciudadanas en cuanto a diferentes espacios deportivos que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento, sobre todo los campos que han sido empastados y que debido a las condiciones no se les puede dar uso adecuado. Y asimismo, en algunos no se puede tener ni el acceso a ellos o también las canchas del Parque Benito Juárez que se han ocupado para hacer eventos que no tienen nada que ver con el deporte. Relacionado a esto, Ricardo Villarreal nos da su opinión y comenta cómo se trabajará en cuestión del deporte. Pues primero tendremos que buscar a los mejores perfiles para que nos ayuden en la Comisión Municipal del Deporte, reactivar, por supuesto, la unidad deportiva, vamos a buscar qué solución darle a los campos empastados porque lo que no puede pasar es que no puedan utilizar los nuestros futbolistas, son espacios nuestros y buscar nuevos espacios deportivos, tenemos que, se han quejado mucho en el parque de que les han quitado las canchas de básquetbol con los eventos turísticos, buscar no quitar espacios deportivos sino generar nuevos espacios deportivos. Yo lo dije en campaña y vamos a trabajar muy fuerte para que en los próximos años tengamos el gran parque de las familias sanmiguelenses que incluye el parque Cloutier, el parque Bicentenario, la Concha Acústica como un gran parque deportivo, cultural, recreativo. En muchas colonias hay espacios que tenemos que aprovechar para hacer parques sociales, hay un espacio muy grande en la colonia Lindavista, por ejemplo, que hoy platicábamos, algún espacio en tirado, en fin, tenemos que trabajar para buscar nuevas alternativas y para acercar el deporte, la cultura y los espacios recreativos a nuestras colonias. Tenemos que hacer un análisis muy serio y muy responsable de cómo poder operar con el menor costo posible para los sanmiguelenses. Al final de cuentas son espacios públicos que deben de continuar siendo públicos y que queremos también que por otro lado siempre estén en un perfecto estado de mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!